Ni siquiera te tuve que dar explicación Tu conciencia bien sabe todo lo que causó Ni el coraje tuviste para pedir perdón Hoy por fin veo el lado oscuro de tu corazón Tus planes de marcharte y ni siquiera un adiós Que sorpresa fue ver que quien se marchó tu y yo Sabes bien los motivos, perdiste la razón Pues ocultarme tu partida no fue más que un error Cuántas sorpresas que te da una mujer si estás muy enamorado Pues es mejor si no le dejas ver bien Tus sentimientos tan claros Cuántas sorpresas Si piensas conocer a quien tienes a tu lado Será mejor que una próxima vez yo de tu primer paso No, no, no Cuántas sorpresas que te da una mujer si estás muy enamorado Pues es mejor si no le dejas ver bien Tus sentimientos tan claros Cuántas sorpresas Cuántas sorpresas Si piensas conocer a quien tienes a tu lado Será mejor que una próxima vez tú des tu primer paso Cuidado amigo mío Cuidado Mucho cuidado Wilson Manuel Tus planes de marcharte y ni siquiera un adiós Qué sorpresas Qué sorpresas Qué sorpresa fue ver que quien se marchó fui yo Sabes bien los motivos, perdiste la razón Pues ocultarme tu partida no fue más que un error Cuántas sorpresas que te da una mujer si estás muy enamorado Pues es mejor si no le dejas ver bien tus sentimientos tan claros Cuántas sorpresas Si piensas conocer a quien tienes a tu lado Será mejor que una próxima vez yo de tu primer paso No, no, no Cuántas sorpresas que te da una mujer si estás muy enamorado Pues es mejor si no le dejas ver bien tus sentimientos tan claros Cuántas sorpresas Si piensas conocer a quien tienes a tu lado Será mejor que una próxima vez tú des tu primer paso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!